Hoy tienes que reír y ser feliz. Por eso tienes que darle a cada día la oportunidad de convertirse en el mejor día de tu vida. Una tarea para todos los días. Ama, perdona y olvida. Hoy te lo dice un amigo. Mañana te lo dirá la vida. No siempre se puede controlar quien entra en tu vida. Pero puedes controlar la ventana para lanzarlo hacia afuera. La vida tiene buenos y malos momentos. De los buenos se disfruta. Y de los malos se aprende. Aprendí que lo mejor es no preocuparse demasiado. Lo que llega, llega por algo. Y lo que se va también. Todo pasa por algo, pero lo que no pasa, también es por algo. No te preocupes por lo que se va. Solo está dejando un sitio libre, para lo bueno que llegará a tu vida. Conseguirás lo que quieres cuando dejes de inventar excusas sobre por qué no lo tienes. Trata siempre de ser el mejor, pero nunca te creas el mejor. Tú vales más por lo que eres. Tú vales más por lo que eres, no por lo que tienes. Tú conoces muy bien tu propia historia. Por lo tanto, eres el único que puede juzgarte, criticarte y aplaudirte cuando quieras. No hay final que no sea un nuevo comienzo. Al final todo te saldrá bien. Y si no sale bien, es que aún no es el final. A veces ganando se pierde, pero hay otras ocasiones en las que perdiendo se gana. Rodéate de gente que te sume, que te inspire, que te motive a dar lo mejor de ti. Que se alegre de tus logros y te apoye en tus procesos. Y sobre todo, rodéate de gente con la que puedas ser siempre tú mismo. En las batallas de la vida, siempre aprendemos algo, incluso en aquellas en las que perdemos. No podemos cambiar el pasado, pero con la actitud correcta podemos en el futuro recuperar más de lo que perdemos. Haz hoy todas las locuras que se te ocurran. Mañana te aplaudirás a ti mismo lo que hiciste. Eso que hoy parece una locura. Mañana será uno de tus mejores recuerdos. No estás derrotado cuando pierdes. Estás derrotado cuando te das por vencido. Si caes es para levantarte. Si te levantas es para seguir. Si sigues es para llegar a donde quieres ir. Y si llegas es para saber que lo mejor está por venir. Es tonto creer que el regalo está dentro del paquete. El regalo siempre son las manos que lo entregan. Sabemos que fue una decisión correcta cuando Dios puso paz en nuestro corazón. La experiencia viene de las malas decisiones y las buenas decisiones vendrán de la experiencia. Si cometemos errores recibimos lecciones y si nos aprendemos estas lecciones evitaremos errores. El miedo es una muralla que separa lo que somos y lo que pudiéramos ser. El temor es nuestro principal enemigo. Desde el fondo de nuestra mente nos amenaza siempre con el fracaso. Realmente es el culpable de fracasar. Pero no por intentarlo. Respira. Es solo un tropezón. Otro capítulo de tu vida. Todavía te falta mucho por terminar de escribir tu historia. Ten siempre esperanza con el corazón agradecido. Esperanza para que la vida nos traiga buenas sorpresas. Y el corazón no se endurezca nunca. Inteligente no siempre es quien sabe a dónde ir. Pero sí quien sabe a dónde no debe regresar. No se equivoca el que prueba distintos caminos para alcanzar sus metas. Se equivoca el que por temor a equivocarse no camina. A veces donde menos buscamos. Es donde más encontramos. Y de quien menos esperamos. Es de quien más recibimos. Nuestra peor batalla es entre lo que entendemos y lo que sentimos. La indecisión es un verdugo capaz de matar cualquier tipo de oportunidad. Nunca te detengas hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor excelente. Si tus intenciones fueron a hacer lo mejor, no tienes nada de qué lamentarte. Recuerda que hay momentos en la vida en los cuales el silencio es la mejor respuesta y la mejor solución es esperar. Tu futuro y tus sueños están en las manos de Dios y no en la boca de la gente. No hay nada como ese amigo con el que no tenemos que fingir ni ocultar nada y simplemente ser como somos. Dios, afortunado es quien tenga un amigo con quien puedo ser yo, en toda mi esencia y en total libertad. Después de caminar por la vida comprendí que lo importante no es saber lo que uno tiene, es saber lo que uno vale. Las lecciones que te da la vida son tan buenas, que si no las entiendes te las vuelve a repetir. Mientras más grande sea el dolor que sientes hoy, mayor será la fuerza que sentirás mañana. Lucha por tus sueños, llega a la meta y luego desde allí mira a los que te decían que tú no podías. Lo que no te mata te hará más fuerte, vivirás mucho mejor sin esperar nada de nadie. Agradece lo que tienes, como si estuvieras a punto de perderlo todo y comprenderás cuán afortunado eres. Si con todo lo que tienes no eres feliz, con lo que te falta tampoco lo serás. El camino para recibir lo que no tenemos, es agradecer por lo que sí tenemos. Vas a triunfar, vas a sonreír, lo vas a lograr, porque lo que está para ti nadie te lo quita. Confía siempre en Dios, porque todo lo que envía a tu vida es para tu crecimiento. Sé que para alcanzar lo que nunca he tenido, tendré que hacer lo que nunca he hecho. Cuando alguien te diga que no puedes, alégrate, porque eso indica que vale la pena intentarlo. Duda de todo, hasta de lo que ve en tus ojos, pero nunca de lo que siente tu corazón. Lo que das es lo que recibes, así que no te preocupes por lo que recibes, nunca dejes de soñar con esas cosas bonitas que deseas con todas tus fuerzas. Quizás mañana será el día que las consigas. Tienes que saber cuándo cambiar de tren, despedirte de cosas innecesarias para poder recibir lo nuevo, donde sonreír y crecer. Nada es eterno, de la misma forma que llega la noche, también llega el sol. La edad no importa, a menos que seas un queso o un buen vino. Jamás pienses en la venganza, ni sientas rencor. Solo siéntate y espera, aquellos que te hieren terminarán destruyéndose ellos mismos. Si me caí es porque estaba caminando, y caminar vale la pena aunque te caigas. Hay que leer muchos libros malos para encontrar uno que nos cambie la vida. Vas igual con las personas. Nunca andes por el camino trazado. Pues te llevará únicamente hacia donde otros fueron. Sé único y diferente. De lo contrario serás uno más. No permitas que nadie te haga creer que no te mereces lo que quieres. Te mereces todo lo que puedes lograr. Cuando hablas solo repites lo que ya sabes. Pero cuando escuchas quizás aprendas algo nuevo. Puedes cambiar el mundo a tu alrededor. Pero solo con tu ejemplo. No con tu opinión. Aprendí que la gente olvidará lo que dijiste. Olvidarás lo que hiciste. Pero nunca olvidará cómo las hiciste sentir. Solo aquellos que se atreven a tener grandes fracasos terminan consiguiendo grandes éxitos. El momento que da más miedo es siempre es el momento apropiado para hacer lo correcto. El momento que da más miedo es siempre justo antes de empezar. Si miras lo que tienes en la vida siempre tendrás más. Si miras lo que no tienes en la vida nunca tendrás suficiente. El arte de vivir feliz consiste en vivir en el presente. Volver a empezar no es fracasar. Volver a empezar es intentarlo de nuevo. Es rescatar tus sueños. Luchar por lo que se quiere. Ser fiel a uno mismo y buscar la felicidad. No temas nunca volver a empezar una o cuantas veces haga falta. Sin miedo y sin pensarlo. Porque cada nuevo día la vida te concede esa oportunidad. No inventes. No engañes. No robes ni bebas. Pero si inventas, invéntate un mundo mejor. Si engañas, engaña la muerte. Si robas, róbate un corazón. Si bebes, bébete los mejores momentos de la vida. Si quieres conocer el pasado, entonces mira tu presente que es el resultado. Si quieres conocer el futuro, mira tu presente que es la causa de lo que será. Mientras haya vida y voluntad, todo es posible. Ve por tus sueños y hazlo realidad. Mientras haya vida. Mientras existan fuerzas para luchar. Puedes lograrlo. Puedes lograrlo. Todo es posible si queremos hacer realidad todos los sueños. Y luchamos. Y luchamos con todas nuestras fuerzas por ello. Vuelve tu propio motivo para salir adelante. Vuelve tu propio motivo para salir adelante. Por eso no te rindas. Por eso no te rindas nunca. Haz lo que tengas que hacer por tus sueños. Ellos dependen de ti. Hazlo ahora. Todos tus sueños son posibles. Aceptarlo es el primer paso para poderlos alcanzar. Intenta y falla. Intenta y falla. Pero nunca falles en intentarlo. Convierte tus problemas en retos y no en obstáculos. Que tu único vicio sea el de salir adelante. Y tu única adicción la de triunfar. Cada triunfo que alcanzamos siempre comienza con la decisión de intentarlo y de perseverar. Ahora es tu turno. Inténtalo tú. Si hace falta llorar, llora. Pero después seca tus lágrimas y sigue adelante. Nadie se hizo fuerte sin derrotas. Nadie se hizo fuerte sin fracasos. Son la mejor escuela. Donde termina el esfuerzo. Comienza el fracaso. Y es algo inevitable. Solo pierdes y abandonas la lucha. Persiste. No abandones nunca. Nada es fácil. Imposible tampoco. Si quieres puedes. Si puedes sigues. Si sigas llegas y si llegas me tienes. Atentamente al éxito. No es lo mismo hacer lo posible que hacer lo posible. Todo depende de ti. Si te cansas descansa. Pero nunca renuncies. Eso nunca. No triunfa quien no tuvo momentos difíciles. Triunfa aquel que pasó por ellos y luchó y no se rindió jamás. Si hay algo realmente importante para ti, lucha por ello con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Mientras haya vida, siempre podremos lograr cualquier cosa, alcanzar cualquier meta, hacer realidad cualquier sueño. Cada vez que piensas. Cada vez que pienses en rendirte, piensa en esas personas que están esperando verte caer. Y solo por eso, no te rindas nunca y no les des el gusto. Insiste y cuando te canses descansa. Pero después sigue intentándolo. Recuerda que detrás de las nubes grises siempre hay un sol brillando. Es solo cuestión de tiempo que vuelva la luz. Y las sombras desaparezcan. Decídete sin miedo. No tengas temor a equivocarte. Peor es no decidirse. Atrévete a comenzar de cero otra vez. A pesar de los años. A pesar de los daños. Camina como si nunca hubieras tropezado. Ama como si nunca te hubieran traicionado. No te rindas. Cada dificultad es una oportunidad disfrazada. Aprovechala. No pidas permiso para volar. Las alas son solo tuyas y el cielo no es de nadie. Ni suerte ni casualidad. Solo fue esfuerzo, constancia y sacrificio. Deja que hablen y opinen. Tú sigue luchando por lo tuyo. Un poco de valor para triunfar. Porque todo lo bueno comienza con un poco de miedo. Hoy puede ser otro día más. O el día de ti depende. Cree en ti y todo será posible. Aún lo que creías imposible. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Porque después puede ser nunca. Da el primer paso ya. No te llevará a donde quieres ir. Pero te sacará de donde estás. Sabes que estás en el camino correcto. Como cuando pierdes el interés por mirar atrás. Lo que hoy son caídas. Mañana las recordarás como experiencias. Lucha. Tienes tiempo para todo en esta vida. Menos para rendirte. Si ayer no pudiste ser feliz. Inténtalo hoy. Por suerte hay revancha todos los días. Si buscas a alguien que pueda cambiar tu vida. Échale una mirada al espejo. No esperes por la suerte. La casualidad o el destino. Anímate y lucha por lo que quieres en tu vida. Ánimos. Tú puedes. Si crees que puedes. Nunca es tarde para comenzar una nueva historia. Aún puedes hacer borrón y cuenta nueva. No esperes nada de nadie. Espera solo de ti para salir adelante. Deja de pensar en lo que te falta. Y aprecia lo que ya tienes. Preocúpate menos y manda a volar a los demás. Regálate a ti mismo otra oportunidad cada nuevo día. No esperes que nadie lo haga. El éxito siempre llega cuando luchas por tus sueños sin hacerle caso a las excusas. Por eso no te desanimes. No es ganar ni perder. Es no darse por vencidos. Recuerda que el truco es creer en ti cuando nadie más lo hace. El truco es ver una oportunidad en cada dificultad que te encuentres. Cree en ti mismo. No tienes otra opción para triunfar. No existe. El éxito comenzará cuando tus sueños se pongan la ropa del trabajo. Si luchas puedes perder. Si no luchas estás perdido. Aplaude cada día tus pequeños logros. No importa si son pequeños. Importa que son solo tuyos. Tu meta de cada mañana es ser un poquito mejor que ayer. La única persona que se puede interponer en tu camino y echarlo todo a perder. Eres tú mismo. Aléjate de las mentes pequeñas que tratan de convencerte de que tus sueños son demasiado grandes. La mejor manera de hacer tu sueño realidad. Es despertar y comenzar a luchar por ellos. Más difícil las pruebas. Más grandes las victorias. El problema no es perder. El problema es no rendirse nunca. No piensas que fue suerte. Magia. Ni un milagro. Es solo trabajo duro con mucho sacrificio e inteligencia. La buena noticia. Tú también puedes. No pierdas tu tiempo lamentándote de haber fracasado. en vez de estar buscando soluciones para triunfar. No pierdes la vida si dejas de respirar, sino cuando dejas de ser feliz. Haz como si tú fueras tu propia plantita. Riegate. Riegate. Cuídate. Y háblate bonito. Si caes y te levantas, no caíste. Sencillamente tomaste impulso. No sabes el tamaño de tu fuerza hasta que un día, por necesidad, no tienes otra alternativa que ser fuerte. Que nadie te baje el ánimo hoy. Recuerda. Recuerda que tú puedes con todo y con todos. Nunca te rindas. Si no es hoy, será mañana. Si no la próxima semana. Tú sigue luchando. Al final, tú mismo te agradecerás. Siempre se puede salir adelante. No importa si parece difícil. Es posible. Solo lucha por ello. Claro que puedes. Las heridas de ayer, transformalas en experiencias. Atrévete. Solo una cosa puede convertir tus sueños en realidad. El esfuerzo. Tienes dos superpoderes. Tu mente y tu actitud. Así que aprovechalos. Vuelve a intentar hoy y si no sale bien, no te preocupes. Lo importante es que lo intentes de nuevo mañana. Sigue intentándolo una y otra vez. Hasta que el miedo te tenga miedo. Nada más imposible que eso que no intentas. Despiertas y comprendes que hoy es hora de confiar en los nuevos comienzos. Y te enfrentas a la vida con más fuerza y valentía. Y así cada día. Si te importa, no te rindas. Lucha y tarde o temprano lo obtendrás. Que no te dé miedo ser esa persona que tanto te gustaría ser. Tienes derecho y puedes. Si no aparecen, crea tú mismo tus propias oportunidades. Hoy toca ser feliz. Ser uno mismo sin importar lo que digan. Hoy toca estrenar una sonrisa y saborear la felicidad. Si no encuentras la salida. Si no encuentras la salida, no esperes a que aparezca. Hazte una. Siempre encontrarás piedras en tu camino. Podrás usarlas para hacer muros o puentes. Todo depende de ti. No temas a la tormenta. No viene para ahogarte, sino para hacer germinar la semilla que está dentro de ti. Es ahora. No hay mañana ni después. Recuerda que nada es fácil, pero nada es imposible. Así es la vida. Borra de tu mente el no puedo. Y tienes que reemplazarlo por nada es imposible. Tu situación actual no es tu destino. No. Ni te lo pienses. Cuidado. El enemigo más difícil está dentro de tu cabeza. No dejes que te controle y te haga fracasar. Nunca digas no se puede. Sin haberlo intentado más de una vez. No temas a los caminos difíciles. Te llevan a destinos maravillosos. El universo hace su parte y tú haces la tuya. La tuya es sudar y luchar por tus sueños. Eres solo tú el artista de tu vida. No le entregues el pincel a nadie. Tienes que ser tu propio motivo para salir adelante. Se llora y después se sigue como si no hubiera pasado nada. Eres mucho y mereces mucho. No te conformes con migajas. Sigue hacia adelante hoy. Sin pensarlo. Sin pena. Sin miedos. Lo que hoy es un sacrificio mañana puede ser que sea tu felicidad. Y te agradecerás a ti mismo. Te agradecerás por no rendirte. Y por luchar hasta el final. Confía en ti al 100% porque lo vas a lograr. Primero el esfuerzo y el sacrificio. Después vendrán los lujos. No importa caerte por tus problemas. Si te levantas por tus sueños. Concéntrate en la solución. No en el problema. Siente orgullo por ti. Por sobrevivir y vencer. Cuando pensaste que no podrías. El éxito no tiene nada que ver con la suerte. Sino con el trabajo y la dedicación. Una de las dos. Arriesgate o pierde la oportunidad. A veces así funciona la vida. Atrévete hoy. Porque al final solo ganan los que se atreven. Piensa que tus sueños son puertas. Y tu actitud la llave. Y todo depende de ti. Aunque hoy despiertes sin ánimos y sin fuerzas. Piensa que puede ser el comienzo de algo maravilloso. Levanta el ánimo y lucha por ti. Cuando hay ganas todo se puede. Nada más sabio. Nada más cierto. El truco está en insistir. Persistir. Resistir. Y nunca desistir. No importa cuántas veces tropieces. Si estás luchando por tus sueños. Tú solo sigue adelante. No te dejes vencer. Aún hay muchos sueños que cumplir. Muchas cosas lindas que vivir. Todo parece posible hasta que se puede. Solo se pierde cuando se deja de luchar. La paciencia asegura la victoria. Las derrotas tienen algo de positivo. Nunca son definitivas. Y las victorias tienen algo negativo. Jamás son definitivas. Recuérdalo en los buenos y en los malos momentos. Nadie te puede hacer daño sin tu permiso. El esfuerzo y el trabajo. Construyen el puente que conecta tus sueños con la realidad. Eres tan grande como lo es el tamaño de tus propios sueños. Fallas el 100% de los tiros que no haces. Algunos se equivocan por temor a equivocarse. Quienes pueden, pueden. ¿Por qué piensan que pueden? Sigue adelante. Confía solo en ti. Lucha por tus sueños. Lucha por tu vida. Sigue adelante. Y si tienes que comenzar de nuevo, comienza una y mil veces las que haga falta. Las pequeñas cosas hacen que las grandes sucedan. Tenlo presente. Cree en ti y todo será posible. Hasta lo que te digan que es imposible. Si puedes creerlo, también puedes crearlo. En el momento que piensas que puedes, ganaste la primera parte. Paso por paso. Paso por paso. Suéñalo hoy. Mañana lúchalo y lógralo. Tu futuro te necesita y espera por ti. Tu pasado ya no. Por eso nunca mires atrás. La fuerza la determina la voluntad, no la capacidad física. Vuelve a comenzar. Vuelve a comenzar otro año. Otra vida. Sigue creciendo. Sin miedo. Sin pedir permiso. Sin importar nada. El verdadero éxito llega cuando eres feliz con tu propia vida, cuando agradeces lo que tienes y lo que has logrado, cuando no existe nada más hermoso para ti que lo tuyo. Si cada vez que fracasas tienes el valor para volverlo a intentar, tarde o temprano lo lograrás. Recuerda que es la ley de la vida. Las primeras palabras cuando te despiertas deben ser yo si puedo. El 50% del éxito es ser positivo. El otro 50% es dedicación. El 100% depende de ti. Depende solo de ti, de tu voluntad, de tu sudor, de tu trabajo duro. Ten confianza en ti y no prisa, firmeza y no debilidad, constancia y no impulsividad y lograrás lo que te propongas. Hoy puede ser un gran día. No todo, pero si una gran parte depende de ti, lucha por ello. Cada nuevo día dedícate a construirlo como si fuera a ser el mejor día de tu vida. No temas a las tormentas, solo vienen a limpiar tu camino. Cree siempre en ti, crean lo que crean los demás, tú cree en ti y saldrás adelante. Es inevitable que un día logres eso por lo que ahora estás luchando. Entonces podrás mirar atrás y decir, Lo logré. Por eso lucha hoy, por eso que te hará feliz mañana. Deja de pensar en lo que no tienes y en lo que no puedes hacer. Y comienza con lo que ya posees y con lo que puedes hacer. Descansar, sí. Rendirte nunca. Hoy comienza otro día más de planes y de sueños. Lucha por ellos. Olvídate de la buena suerte. No depende de ti. De ti depende tu actitud, tu esfuerzo y tu sacrificio. Si quieres ganar no te queda otra opción que luchar. Lucha y sin miedo. No importa que los pasos sean cortos. Lo importante es que sean hacia adelante. Y no dejar de darlos. Que no te importe lo que los demás presuman. Impórtate solo tú. Por lo que luchas. Y los demás ni se imaginan. Si lo consigues o no solo depende de ti. No existen obstáculos que no puedas saltar. Para triunfar no necesitas nada extraordinario. Solo necesitas ser constante. Los días malos tienen algo bueno. Nos fortalecen. Como las tormentas que hacen que los árboles se hagan de raíces más poderosas. No conoces tu fortaleza hasta el día que tu única alternativa es ser fuerte. El primer paso es el más difícil. Después de eso solo queda seguir caminando. Suéñalo. Suéñalo. Lúchalo. Y no te detengas hasta que se convierta en realidad. Es inevitable. El sol calentará la nieve que hoy te da frío. Y la convertirá en agua que fertilizará a la tierra que hoy te rodea. Y que mañana será un bello jardín. Solo ten fe. Soy galeano. Y hoy tienes que confiar en los nuevos comienzos. Te llevarán más allá. Donde necesitas ir. Recuerda que eres más fuerte de lo que crees tú. Y de lo que piensan los demás. Por eso. Nunca dejes de luchar. No. 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 Gracias por ver el video.